Música Como le he dicho anteriormente, siempre todo parte del entrenamiento Ahí siempre trato de exigirme mucho, cuidarme sobre todo en esa etapa Fortalecer varios departamentos del cuerpo que siempre son donde uno más débil se siente Y no, también trato de fortalecer mucho mentalmente Eso también como es un campeonato muy largo, también la mente y el cuerpo se cansan Y entonces ahí la mente sobre todo es el que más debe de estar fuerte y dar confianza a uno mismo Y sí, me sentí bien en esta serie, tuve un principio no muy bueno Empecé bateando, me acuerdo, 250 y picón Pero siempre confié que en lo que iba avanzando la serie iba a subir el averaje Y eso fue lo que pasó, fui cogiendo confianza Porque me había puesto varias metas muy fuertes al principio Que me quedé ahí casi, el preparador físico casi sabe que estuve a punto de lograrla Y me quedé complacido con el resultado ¡Gracias!